Yo soy escritor. A mí la literatura me ha construido, me ha hecho pensar en las personas y en el entorno. Me ha transmitido el poder del pensamiento. O sea, cómo realmente algo que no existe puede condicionarte decisivamente y puede llevarte a la acción física más radical. Cualquier destino que haya viajado creo que ha sido importante para eso, moldear lo que es un pensamiento. El libro de viajes no es más que la expansión de esa curiosidad. Es irte a hablar con personas que viven con otros matices en realidad, la realidad que tú vives, pero que ayudan todavía más a hacerte una idea de todas las personas que hay en ti. De repente un día me proponen una historia para irme a Pakistán y resulta que esa historia cambia mi vida. Dejé de tener miedo a los aviones. Yo viajaba, pero tenía miedo a volar. Luego han venido también otros viajes que ya son más estáticos. Han sido esta segunda etapa más relacionada a la naturaleza. Cuando llego ahí es cuando ya estoy en una conexión con la literatura, con la literatura de naturaleza muy fuerte. Voy a continuar viajando. Voy a escribir libros también ecosistémicos, en las que voy a hablar de lugares de una forma muy profunda, pero voy a hablar cada vez más de mi casa. España, naturaleza, madre. Llevamos mucho tiempo llevando a la naturaleza por los datos. Nos dan estadísticas y apocalipsis. Y esa forma de llegar y apreciar nuestro entorno, yo creo que más bien lo que hace es coartarnos, nos pone en contra del entorno. La garta lo que viene a ser es venir a contar España desde un ángulo exótico, inesperado, pero que en realidad es absolutamente actual, porque nos va a explicar a nosotros como individuos cómo nos relacionamos con el medio ambiente, con los animales que están cerca de nosotros. Puedes contar toda una sociedad siguiendo la pista de un animal. Es que la inspiración está en todas partes. Yo voy a correr. Y siempre que corro es una cosa casi matemática. O sea, vuelvo con un mínimo de tres ideas en la cabeza, que puede ser una frase, puede ser un proyecto, puede ser retocar una estructura de un libro. Me gusta también, por ejemplo, mucho el fútbol. Y después de una gran alegría o de una gran derrota, a veces te salen ideas que no tienen nada que ver, pero de repente encuentras un link con algo que estabas pensando y que tiene que ver sobre la religión. Y es que todo está conectado, es verdad. El talento, supongo, que debe ser algo así como intuición bien cultivada. Pero tiene mucho que ver con eso, con dejar que aflore el instinto. Que sepas que tú tienes una intuición y ofrecerle los cuidados y la atmósfera adecuada para que se expanda. La apuesta verdadera en la vida es moral. O sea, tú decides cómo quieres vivir o no. Yo tengo la sensación de que he decidido cómo quería vivir. La verdad es que estoy muy feliz de... No sé, ha habido sufrimiento también, no solamente por los viajes, sino por lo personal. Pero yo te diría que tal y como va la cosa. En el epitafio, me opondría, no cambiaría nada.